ya vamos buscando territorio que chivo aquí a la hora que vos me estaba llamando como como te iba a contestar que ya tenía ponerle pan te fijas que le duele agarra los huevos a mi esta grande esta grande es el chucho tiene la mano es la pequeña vean miren se le esta cayendo por ahi ponganla esa no es fácil la juntas es el chico gracias a esa vamos a comer dentro de un año y y aquellos andan pendientes buenos días amigos hoy iniciamos una nueva aventura hoy la misión es hacer una sopa de cangrejos y jutes ayer anduvimos de cacería durante la noche con álvaro aquí esta álvaro quería sopa de jutes hoy hoy vamos con todo ahora vamos a darle a eso el problema es cuando se corren los jutes pero por ahi traemos unos chuchitos que no bueno no ustedes y 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 Andaba llamando a los Coyotes Yo no se como que este se pierde aquí y se conoce este Este parece un futbolista Este parece un futbolista Este parece un futbolista Este parece un futbolista Oiga no estaba en el salito Y así estaba el salito abajo El futbolista, los dos están en este cipote Fue bien Vamos pegándole Este Este Ya vamos buscando Territorio Que chivo esta aqui A la hora que vos me estabas llamando Como Como te iba a contestar Yo ya tenia Voy a ponerle pa Va amigos Ya andamos en el agua que les puedo decir Esto esta heladisimo Que helado esta Oiga esta pachita la quebrada miren Llego otro uno Si Mira el pachino Empezando va y ya agarro el primero Que calor Me lo dije que esta Miren pelos con caca como les rebusca Si le cae mal No miren No le hace Aquí no hace hueve por eso Helo con caca Pero Quien fue el que le puse ese podo Señálenlo Esto es cerote Esto es cerote Esto es cerote Que le diga Pónganse los sapos viejo Aquí es bastante piedra Pónganse los sapos No hace hueve si Y no hay lodo Aquí es donde esta Si Si Uy Deja de botar a pachino Esta grande el cangrejo que ha rotado No le encantaba Por alla del bebé Aquí es bastante hoja Si Aquí se ha hecho con una ¿Có linda? Mira Queda un poco Queda un poco y la patita ¿Qué pasa? ¿La patita tiene que ser? Sí La patita ¿La patita tiene que ser? Si ¿La patita tiene que ser? Sí ¿La patita? No No Estas patas si no sé que es Pero esto es muy grande Esto ¿Esto? Ya esta grande, quiero ver eso de puro, kuzuco, esta es la de mapache, bien formadita quedó la pata del mapache. Como son buenos cangrejeros, eso si que cuando un cangrejo les agarra una patita como que a un niño llora. Pero es de ir con calma, porque el otro lado no se va hurgando, la loya se metió. ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Es una parte de... ...seife ...a 현z حuta... ...sefecho que desempeche. Bueno, pues, gracias por la confianza que nos tienen, amigos. Y, pues, ahí, pues, queda de agradecerle a la loba, a Álvaro, que nuevamente ha cogido a nosotros y nos ha visitado. Le hemos pasado bastante bien, ¿saben? La noche de ayer, pues, le hemos pasado de cacería. Nos fue bastante bien. Él se divirtió muchísimo. Ya perdió un pantalón, ya lo rompió. Y, pues, hoy aquí andamos, mientras nosotros andamos buscando congrejos, él se fue con el rifle a ver qué encontraba por ahí con Willy. Queremos las acuerdos ahí. Gracias. 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 Lo que pasa es que andamos. Andamos en corta personal. Sí. Una. Esa es cierto. Enseñe. A mano limpia. Si es que no se le va. Enseñelo. Miren. Un guapillo. Ahí guarde lo que le vaya a la asalación. No. Lo que pasa es que. Vaya con calma bicho. No supo. Este es peligro. Qué jurte pero. Ahí puede ver no haber querido no esta closeda. Está muy muy corta, pero allá arriba vamos a buscar. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos rincones son buenos ¡Gracias! 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 Ahí es Tuli que le agarran Diga la que se veron, ¿quienes acá? Sí, que de ahí vas acá Esto es lo que hay que hacer complicado Tuli ya está agarrando Ya creo Veo que no saca la mano ¿Ya agarró a Tuli? ¡Gracias! ¿A nombre? No Es un perro para salir Casi de espina Álvaro Ahí manténgase alerta Con la culebra Están acá Jarras y cangrejeros Están muy chiquitos para mostrarlo Este es el Este es el eso ya se va